Cholo ya va a ver algo al general por el radio se le oye a decir Medina carga una lista y los protagonistas ya no están aquí Más famoso que el Tequila 701 en las listas de Forbes De México para el mundo, la cachucha es negra y también su bigote Iban a pasar los años, los libros de historia hablaran de Joaquín Había fiesta en la montaña, regalos y bandas el 4 de abril Díganle a los italianos que la mejor pizza salió de la tona No se me haría nada raro que se esté planeando la tercera funga Cholo ya va a ver algo al general por el radio se le oye a decir Medina traigo una lista y los protagonistas ya no están aquí Más famoso que el Tequila 701 en las listas de Forbes De México para el mundo, la cachucha es negra y también su bigote Pura reina de belleza a la que le gustaba le desea que sí Toquenme linda güerita unas cuarenta veces pa' bailar machín De Culiacán hasta ahora viaje que es en Ferraris pone en sus corridos Nadie le llegó a su altura y aunque de esta altura siempre fue un chapito Lo era y lo seguirá haciendo porque el apellido tiene que seguir A sus hijos y muchachos cuídense leen y les mandan decir Más famoso que el Tequila 701 en las listas de Forbes De México para el mundo, la cachucha es negra y también su bigote Más famoso que el Tequila 701 en las listas de Forbes Más famoso que el Tequila 701 en las listas de Forbes